No te vayas toda la vía No te vayas toda la vía Te acuerdas que saco que no sugerías Si siento DJ en la postura Que puedo ser que votas por decir Que votas por que ya Ahora DJ en la postura Que ni te hayan ¡Ahora DJ en la postura!